Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? ¡Sin miedos ni cadenas! Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Un gusto volverte a saludar a través de este audio. Qué bendición es saber que el Señor nos regala una nueva oportunidad de vida. Hoy ya nos encontramos a día viernes 25 de noviembre y la meditación trae por título Senderismo. La cita bíblica la encontramos en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Para celebrar mi cumpleaños, Annie y yo fuimos a dar una larga caminata por Artrecht Safe, en el condado Harfordshire, Inglaterra. Annie había planificado todo. Había buscado los mapas y escogido un sendero sencillo. Sin embargo, a último momento decidimos sumar una ruta más interesante y desafiante. Annie tiene un gran sentido de la orientación. Así que, aún avanzando por un sendero diferente, podía guiarnos. Sin embargo, como el bosque tiene cerca de 2.000 hectáreas, era inevitable que nos distrajéramos un poco. En un momento, mientras intentábamos volver al sendero, terminamos dando con una manada de venados. Mira, me dijo Annie, señalando la manada de camos a tan solo unos pasos de distancia. Este es el regalo de cumpleaños que Dios te da. Cuando volví a casa, me quedé pensando en la manada. Si las cosas hubieran salido de acuerdo con nuestro plano original, nunca los hubiéramos visto. A veces no avanzamos por los senderos de la vida por temor a equivocarnos. El perfeccionismo nos paraliza. Sin embargo, Dios puede guiarnos aun cuando damos pasos en falso. Él también puede usar estos momentos para mostrarnos su gracia. En el libro El Ministerio de Curación, Elena de Guay escribe en la página 192 Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, el Salvador no nos abandona. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Otras veces no avanzamos porque sabemos que nuestros enemigos están observando, esperando que fallemos para burlarse de nosotras. Sin embargo, el Señor dice, avancen. Les enviaré ayuda, porque piden para la gloria de mi nombre, lo recibirán. Seré honrado ante la vista de quienes esperen ver vuestro fracaso. ¡Qué increíble promesa! Lo que el enemigo quiere usar para lastimarte, Dios lo usará para bendecirte y para la gloria de su nombre. El miedo y el perfeccionismo hacen que se nos peguen los pies al suelo, como si hubiéramos pisado bría fresca. Pero la fe nos da el valor para avanzar. No hace falta que sepamos todas las respuestas, ni siquiera que conozcamos el camino. Si Dios va con nosotras, mostrándonos el sendero, nadie podrá detenernos. Que hoy podamos decir en oración, Señor, confío en Ti de todo corazón y por fe avanzo en la dirección que me indicas. No quiero permitir que el miedo o el perfeccionismo me paralicen. Sé que me darás más información cuando la necesite, en la medida que vaya avanzando. Gracias, porque nunca estoy sola. Amén. Devoción matutina para damas. Sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!